pues muy buenos días soy Antonio San Juan como ustedes lo han podido comprobar que no soy un avatar de Antonio San Juan sino que soy yo mismo que estoy aquí con mi hija Lala que tampoco es un avatar, que tampoco es una reproducción y que estamos aquí en nuestra casa y quiero decirles que a partir del día 2 de febrero hasta el 18 de marzo ¿no? ¿18 de marzo Vanessa? Sí, Vanessa me dice que sí, hasta el 18 de marzo voy a estar en el Teatro Pavón jueves, viernes y algunos sábados, no todos los sábados porque tengo funciones luego en otro lado y me tengo que ir, pero normalmente va a ser jueves, viernes y sábados, ¿qué hora? 9 y media de la noche, Teatro Pavón, 9 y media de la noche, jueves, viernes y algunos sábados o algunos sábados no estaré, algunos sábados estaré y algunos otros sábados pues no estaré cuando esté, la gente que esté por Madrid, que pase por Madrid, que venga de viaje a Madrid que sean, yo que sé, peluqueras, cantantes, bailarinas, actrices, modelos, lo que sean y pasen por cualquier causa, porque tengan un novio, porque tengan un amante, porque tengan un marido trabajando aquí, todas las espero en entrevistas con mi hija Mari pero por favor, venga, no me digan que a las 9 y media de la noche es tarde, porque no es tarde Mari ¿cómo va a ser tarde? Mira, el espectáculo dura 1 hora y 20, 9 y media, 10 y media, 11 menos 20 ya tú estás fuera, yo en el centro de Madrid, que estás al lado de Tirso de Molina donde no hay un restaurante para que tú comas, para que sacies esa necesidad de hincharte pues hasta ahora tú coges, te pones la bota y si no, pues reservas previamente, te lo vuelvo a repetir del día 2 de febrero al 18 de marzo, Teatro Pavón, 9 y media de la noche, entrevistas con mi hija Mari me acompaña Yello Vallejo, a mi hija Lala a lo mejor también la llevaré, según como se porte venga, besito, ah, el link lo tenéis abajo, debajo de mí está el link, debajo de la silla no debajo de la foto, a pie de foto, a pie de vídeo, venga, a mis pies, chao